hola a todos bienvenidos a un vídeo de star citizen y os preguntaréis si el título de este vídeo a qué viene bueno es que yo tengo mucho amor por aquellos que no paran de decir que estar citizen es un bulo que al final no va a salir que nos han timado que no puede ser que me devuelvan la pasta bueno pues la revista pc games ha tenido una entrevista con el estudio de fondry 42 en alemania y en su ejemplar ha sacado unas fotos que actualmente están corriendo por la red como la pólvora y están levantando el hype por las nubes donde se pueden ver unas cosas muy chulas así que el vídeo era obligatorio para con todo el cariño a toda esa gente que dice que star citizen es un bulo y que nos están timando y que el juego no va a salir pues bueno este vídeo es para todos ellos para que oye en momentos que tengan el hype bajo y les salga la vena hay pero ya os ponéis el vídeo escuchar la musiquita decís hostia qué guapo pues para todos vosotros y por supuesto para todos aquellos que ya tienen el hype por las nubes disfrutarlo y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.